Hola, soy Flor, de Spanish with Flor, y en este video vamos a hablar sobre DLB1 parte oral. Este video es para estudiantes de nivel intermedio que quieren preparar el examen DLB1. Vamos a ver preparación del examen, formato, tareas e instrucciones, preparación y práctica. Vamos a ver el formato. Hay cuatro tareas. Tarea 1, 2 o 3 minutos. Tarea 2, 3 o 4 minutos. Tarea 3, entre 2 o 3 minutos. Y la tarea 4, entre 2 o 3 minutos. Y tienen 15 minutos para preparar las tareas 1 y 2. Vamos a ver las tareas e instrucciones. Tarea 1, tienen que elegir un tema, preparar, tomar notas, dar una presentación de 2 o 3 minutos. La tarea 2, es una conversación con el examinador sobre el tema de la tarea 1. Tienen que responder preguntas sobre este tema. Tarea 3, tienen que mirar una fotografía, describir la foto, tienen una conversación con el examinador y tienen que responder preguntas sobre la foto. Tarea 4, es un juego de simulación. Tienen que leer una situación y seguir las instrucciones. En las instrucciones tienen el lugar, los roles, el problema. Vamos a ver ejemplos de la tarea 1. Ejemplo de un tema. Aquí tenemos, hable de un país donde le gustaría vivir o del país ideal para vivir. Tienen que hablar sobre qué país es, desde cuándo le gusta ese país, qué le gustaría hacer, experiencias. No olvide, no olvide, diferenciar las partes de la exposición, introducción, desarrollo, conclusión y final, ordenar y relacionar las ideas y justificar las opiniones y sentimientos. Entonces, tienen unas ideas para usar y no pueden olvidarse de estos temas. Entonces, tiene que estar muy organizada la presentación. Tarea 2, aquí tienen entonces ejemplos de preguntas del entrevistador o examinador y están relacionadas al tema de la tarea 1. Por ejemplo, ¿ha vivido usted en diferentes países o ciudades? ¿Dónde? De los sitios en que ha vivido, ¿cuál es el que más le ha gustado y por qué? Todas estas preguntas son personales sobre el tema de la tarea 1. Vamos a ver la tarea 3. Describir una fotografía. Aquí tenemos una fotografía con una situación y tenemos que comentar sobre los siguientes puntos. Personas, ¿dónde están? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? El lugar, ¿dónde están? ¿Cómo es? Los objetos, ¿qué pueden ver en la foto? ¿Qué relación cree que existe entre las personas? ¿Son amigas? ¿Son compañeras de trabajo? ¿Qué relación tienen? ¿Y de qué cree que están hablando? En tu opinión, ¿de qué están hablando? Luego tienen algunas preguntas del examinador. Como por ejemplo, ¿ha trabajado usted en algún lugar parecido al de la imagen? ¿Cómo es? ¿Cuántas personas trabajan en él? Entonces, las preguntas están conectadas a la foto, pero sobre tu experiencia. Como pueden ver, las preguntas están en el pasado, en un posible futuro, con el condicional. Entonces, atención con el vocabulario y la gramática. Tarea 4. Tienen un ejemplo de una situación. Este es el juego de simulación de roleplay. Tienen que leer la situación y durante la conversación tienen que decir ¿Cuándo compró el ordenador? ¿Cuándo compró el examinador? Explicarle cuál es el problema. Pedirle que se lo cambie por otro. Quejarse si no quiere cambiárselo y pedirle otra solución. Aquí tienen que hablar con el examinador. Esta es una conversación. Y luego van a tener preguntas. Aquí tienen, por ejemplo, hola, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Esta tarea necesita mucha práctica y vocabulario para hablar de problemas, buscar soluciones, negociar. Esta es la tarea 4 y última. Ahora, para preparar. Les recomiendo mirar los videos del Instituto Cervantes Oficial donde tienen un modelo de examen. Voy a dejar el link, el enlace, debajo de este video. Se los recomiendo para practicar y prestar atención, to pay attention, prestar atención a preguntas, a conversación, a ejercicio. También les recomiendo, sí, comprar un libro o practicar con un libro B1. Aquí hay algunas opciones que están en internet. Hay muchas, pero sí necesitan un libro para preparar este examen y conocer el formato. La práctica. Sí, les recomiendo, entonces, mirar el video que voy a dejar debajo en los comentarios. Y también les recomiendo visitar la página del Instituto Cervantes Oficial donde pueden encontrar esta práctica. Voy a escribir el link debajo del video. Practicar con un profesor, sí, con el formato y el tiempo. Esto es súper importante. Preguntar por feedback, por una devolución y consejos, advice, también es muy importante. Pueden reservar lecciones en Italki, en Preply, por ejemplo, dos veces por semana para practicar. Y les recomiendo comenzar a preparar este examen tres meses antes de la fecha, ¿sí? Es muy importante que sean constantes con la práctica, que tengan el formato oficial, que practiquen con libros, con muchos exámenes para practicar vocabulario, frases, expresiones, funciones. Es súper importante que reciban este feedback, devoluciones y que puedan ver su progreso. And that you can see your progress. Entonces, esta es la práctica que pueden hacer para el speaking de DELE B1. Si tienen preguntas sobre la parte oral del DELE B1, por favor, escriban en los comentarios que voy a estar leyendo y respondiendo. Nos vemos en los próximos videos con más recursos para estudiantes de español.